¡Ya estamos de vuelta! Usted quería saber qué es Locopolio. Aquí está. Lo primero que le tengo que decir es que usted tiene que escoger unos dados. Dados del PRD, el Molirena, el Arnulfismo, los Independientes, el FAT, el Gaby Democrático y el PP, que es un solo dado, porque son tres gatos. Entonces, obviamente usted es independiente, así que usted escogería los Independientes. Así que nosotros vamos a sacar estos dados y vamos a forzar una alianza, como hacemos con todos los políticos que vienen a este programa. ¿Cuál va a ser su alianza? Escoja sus dados. ¡Qué lío! Puede combinarlo si quiere. ¿Le está costando? Sí. ¿Quién la ha llamado? A ver. Alguien la tuvo que haber llamado ya para integrarla a la alianza. Ah, bueno. ¿Qué? O sea, que usted haría un mix acá. Este es como el pacto de Punta Barco, de repente. No sé. ¿Usted estuvo en el día ese que se reunieron en la alianza y la cuestión? No. No, no. De repente la alianza se fregó, fue por Ana Matilde, de repente. ¿Y por qué no escogió esto? Estos están tan bonitos, mire. Sí, pues. ¿No? ¿No le gustan? No, a veces se me caiga la mano. Ah, ok. Mucha gente escoge esto porque dicen que están cargados, pero bueno, usted quiere un huevo limpio, está bien, perfecto. Juguemos limpio. Lo otro es, usted tiene que escoger su ficha y le voy a mostrar. Aquí tiene a de jabón, tiene la pachita, la zapatilla del pueblo italiano, acá tiene al toro, después tenemos que hablarlo del toro. Aquí tiene a, el señor, el monblower, Jurassic Pachi. Tiene la rata deportiva, dirigente deportivo. Esta es una ficha que adquirimos reciente, ¿eh? Muy buena. Sí. Esta se parece. Sí, 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 igualito. Bueno, este también. Bueno, esa hay que hacerle una, tengo que hacerle algo antes de mostrarlo, ¿no? Este es el búfalo sexual, ¿no? Tenemos aquí filete. El cocodrilo político. Y este que es el que a la gente más le ha gustado, pero tengo que hacerle un pequeño cambio, que me sugirió un entrevistado en programas anteriores. Hay que hacerlo así, ¿no? Ahora sí se parece. Igualito. Ahora sí. Así que usted puede, porque así salen en las vallas, ¿no? Sí. Tiene que escoger una ficha. Jurassic Pachi. Espérese. Hay dados acá. Jurassic Pachi. Jurassic Pachi. Bueno, ya sabremos más adelante por qué usted habrá escogido... Uno superviviente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted se considera uno de esos? O sea, que usted, de repente, usted se lleva mejor, entonces, con los dinosaurios políticos. No, no me refiero a eso. ¿Se refiere a quién, entonces? A que resisten más, eso es todo. Bueno, y ahí está, definitivamente. Usted tiene que lanzar sus dados, y a medida que va avanzando, puede que caigan tuitazos o babosadas, pero puede que yo le saque la tarjeta en cualquier momento. Usted arranca acá, del pan. Ojalá usted tuviera su partida para porcelitismo, pero como no la tiene, tiene que arrancar con ocho. ¡Ay, Dios mío! Boulevard Semis. Lo compra. La morisigarruita. Sigarruita la estuvo manoteando. Casi me saca el ojo. Sí, así. Parece que me dijo, ¿no? Que tú habías sido a raíz del SEM. ¿Ah, sí? Todo el mundo creyendo que era torrizo, y resulta que el asustador era él. ¿Y usted qué piensa del SEMIS? O sea, hay que investigarlo. ¿La cigarrita también? Todo el que esté involucrado, todo el que haya sido mencionado, es que no sabemos realmente qué pasó. ¿Y cuándo sabremos? ¿Tendrá que ser procurador ahora de nuevo? ¿Será? ¿Pero usted tuvo la oportunidad? Bueno, y por eso pedí la reapertura. No, no se confunda. Acuérdese que ese caso ya estaba cerrado. ¿Usted no oyó toda la acusación? ¿Qué hizo la cigarrita? La verdad que, digo, así hace cuatro años, cuarenta, a mí se me olvidan las cosas también. Sí. Yo me acuerdo desde los cuatro años. Bueno, es que antes no había nada. Exacto. Así que, bueno, vuelva y tire su dado. Siete. Oh, se ve que usted está clarita en el... Oh, va saltando una vez. A ver, ¿qué puede ser? Usted por caer en la vereda popular, vamos a sacarle un pitazo. No, no, un pitazo. Tengo un expediente, tómelo motil. Usted no tiene miedo, que le tengan un expediente por ahí, guardadito. Esa amenaza ya me la hizo la ministra de Educación, ¿no? ¿Ah, sí? Hace muchos años, así que... ¿Qué le dijo, a ver? Presidente, ¿no? En el... Fotos. Expediente. Grabación. ¿De qué presidente estás hablando? ¿Y qué ministra fue esa? Es historia patria, pero como tú no te acuerdas nada... No, porque eso fue hace más... Ya hace cuatro años, yo no me acuerdo de eso, por eso la gente tiene derecho a saber. Está hablando de Lucy Molinar. ¿Le dijo eso? Bueno, y ella es amiga del loco. Cuidero. ¿Ah, sí? Chuleta. Nervioso eso. Tire otra vez al lado. Vamos a ver qué le sale. Siete. Activos, espérate, seguite. Ingresos... Y activos estatales. Jucalón, no tengo nada que ver con Jucalón. No tiene nada que ver con Jucalón. ¿Usted no le debe nada al Estado? No le debo nada al Estado. ¿De verdad? El Estado me debe a mí. ¿Qué le debe? Una gran indemnización. Este fue Locoporio con la licenciada Ana Matilde. Ya volvemos para la adquirida. Licenciada, de verdad muchas gracias por haber asistido, por acompañarnos. Le tenemos este pequeño obsequio, cortesía de Artesanías del Pacífico. Gracias. Gracias por venir. Si le gustó el programa, le recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde por RPC Radio, transmitimos Proyecto Criollo y nos puede ver por YouTube, por Facebook. Nos puede seguir por el arroba, Proyecto Criollo. Hay miles de maneras en que nos puede seguir, así que esperamos no sea la última. Y lo puedo corretir. O pinchar. Y bueno, a ver si de repente más adelante termina guindando el premio ahí en su curul. Ah, bueno, puede ser. Así que bueno. Me puede servir para resolver un par de cosas. En la casa. En la curul. Queremos agradecer a la gente de El Jade, en Viaporras. Gracias por todo el apoyo. Y a la gente de Artesanías del Pacífico. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos. Gracias a ti. Gracias. Gracias.